El celo es el periodo de aceptación para el apareamiento en el cual las vacas son receptivas sexualmente, presentando manifestaciones y signos físicos característicos. Este periodo puede durar de 6 a 30 horas y ocurre en un promedio de 18 a 21 días. Hoy en día, mediante un sistema que le notifica directamente a su teléfono celular, los ganaderos pueden enterarse de forma inmediata y exactamente qué vaca está lista para inseminar. Nosotros implementamos hace más o menos 4 años un sistema de detección de celos electrónico. Lo que tenemos es un toro con un arnés en el cual él lleva una antena que se encarga de enviar la señal a un sistema que es el que nos genera los mensajes de texto. Estos mensajes de texto llegan directamente a su teléfono móvil o celular, también mediante correo electrónico o a través de la plataforma de Twitter. La señal es emitida por unos microchips que se implantan subcutáneamente por medio de una pistola. Básicamente lo que necesitamos son unos microchips que se insertan en la cola de la vaca y el arnés como tal que lleva el toro. Cuando una vaca entra en celo, el toro, el probador que es desviado, él hace la monta. Cuando dura alrededor de 3 segundos, el sistema nos manda un mensaje de texto. A partir de este mensaje nosotros contamos de 9 a 12 horas para hacer la inseminación artificial. El servicio que el ganadero debe cancelar cada año oscila entre 1.200.000 pesos y 1.500.000 pesos. Cada microchip que va en la vaca y que se instala de por vida tiene un costo de 16.000 pesos. Las inversiones que se hacen, pues digamos que las recuperamos en un año, se puede decir, o menos del año, porque nosotros vamos a necesitar un toro que va a ser desviado, el cual va a servir para un macho de ceba. Entonces al venderlo vamos a recuperar una parte de la inversión. Y lo otro es que los días abiertos, el tiempo en que transcurre desde que la vaca cría hasta que ella vuelve a quedar preñada, se reduce. Uno de los beneficios económicos al utilizar este sistema se ve reflejado en la reducción de los tiempos de preñez, logrando así el objetivo de toda finca de ser más rentable al tener una cría al año. Acá en la finca la detección de celos, digamos que nos mejoró en un 80%, porque en este predio como tal las vacas entran en celo a las 9 de la noche, 8 de la noche, 2 de la mañana, cuando los trabajadores pues no están acá, ya que el ordeño en la madrugada empieza a las 4 de la mañana. Lo que nosotros hacemos con este sistema es la detección de celo natural. Sí, pues, o sea, nos da ese tiempo en que si no tenemos un inseminador en la finca, pues tenemos 9 o 12 horas para buscarlo por aparte y programarlo para que llegue a ser la inseminación. Al estar recibiendo estas notificaciones en tiempos exactos, se elimina la necesidad de utilizar la sincronización, ya que se va a inseminar en el momento adecuado. Y adicional a esto, logran tener un celo totalmente natural, lo que va a recortar gastos adicionales por servicios de concepción.